Bueno Claudia, estamos ya en la antesala, unos días antes justamente para llevarse a cabo esta tradición, la conmemoración del 1 de noviembre, guatemalteca totalmente esta tradición, hay que mencionar que protocolos de seguridad se deben implementar para evitar cualquier tipo de precancía, cuando hay esta fuerte afluencia de personas a diferentes cementerios de todo el país. Así es, aglomeración en los cementerios, en los camposantos y también la venta que ha tenido también las señoras que se dedican precisamente a comercializar las rosas y todo este tipo de flores para poder adornar y tenemos la información porque las autoridades del cementerio se están preparando y tomarán acciones ante la celebración, ante la conmemoración del Día de los Muertos, así que adelante producción. Están de contingencia que vamos a desarrollar para las actividades del 1 de noviembre, como lo comentó el licenciado Arevalo, vamos a contar con el apoyo de diferentes instituciones, como lo son la Policía Nacional Civil, los bomberos voluntarios, la Cruz Roja, el Sistema Integral de Atención y Salud del Ministerio de Salud Pública, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres, ABC Radio, entre otras. Tenemos pensado que debemos organizarnos de forma que la población se sienta segura al momento de estar visitando las instalaciones de los cuatro cementerios que conforman los cementerios nacionales. Para ello, tenemos organizado con la Policía Nacional Civil destacar elementos en diferentes puntos de los cuatro cementerios, conjuntamente con el personal de seguridad de la institución, así como personal del Ministerio de la Defensa. Por si tuviéramos algún inconveniente en algún momento, que se presentara alguna incidencia, contamos con el apoyo de la Cruz Roja, contamos con el apoyo de los bomberos voluntarios, de una clínica móvil del Sistema Integral de Atención y Salud, del Centro de Salud de la Zona 3, así como de los hospitales nacionales, los cuales van a estar en cualquier momento pendientes de algún incidente que se pudiera presentar en cualquiera de las instalaciones de los cementerios. ¿Tienen alguna pregunta? Las medidas que tenemos previstas para ese día es a través del apoyo de la Policía Municipal de Tránsito. Ellos son los encargados de la organización de las afueras de los cementerios. En el caso del Cementerio General, se cierra toda la avenida del cementerio y ellos son los que ubican a todos los vendedores en las afueras del cementerio. ¿No sé si mencionaron, pero ¿tienen los indicados cuántos efectivos van a tener dentro de los cementerios? ¿Cada uno de los cementerios se va a tener? La Policía Nacional Civil nos va a apoyar con 250 efectivos para los cuatro cementerios. El Ministerio de la Defensa nos va a estar apoyando con 200 efectivos también para los cuatro cementerios. Es únicamente acá en la ciudad capital debido a que los cementerios en el interior están administrados por las municipalidades. Así es, tenemos ya acordonadas las áreas que están restringidas para la población, las cuales en su momento fueron restringidas por la Coordinadora Nacional para la Aborrección de Desastres. Las puertas estarán abiertas a partir de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. ¿Usted tiene el mercado de la cantidad de personas que deberían venir a la alcance? Sí, en el caso del Cementerio General tenemos proyectado que es un aproximado de un millón de visitantes los que tenemos. No, para darle cumplimiento al Acuerdo Ministerial 184-2015 está prohibido el ingreso de vendedores a las instalaciones tanto de hospitales nacionales como de cementerios nacionales. ¿Hasta el momento se le tiene que dar vueltas en espacios para poner a los pueblos de futuro correspondientes? ¿O se ha venido a un trabajo de trabajo? Sí, sí se cuenta todavía con espacio, pero ese es un tema que no va al caso porque la conferencia es para ahora conocer las actividades del 1 de noviembre. ¿Cuándo están generando el caso del 1 de noviembre y del 1 de noviembre? Ellos, según lo platicado con las autoridades de apoyo, se tiene previsto que por lo menos van a estar hasta las ocho de la noche del día 1 de noviembre. Seguridad privada no tenemos, es la seguridad de acá, de la institución, los cuales van a estar brindando el apoyo en los cuatro cementerios. Bueno, ahí está la información que le hemos brindado de primera mano. La conferencia de prensa, Claudia, en relación al protocolo de seguridad que van a estar llevando a cabo las autoridades en los cuatro cementerios del área metropolitana guatemalteca, 200 elementos de la Policía Nacional Civil en estos cuatro cementerios y también el ordenamiento vial por parte de los agentes de la PMT. Hay que recordar el cierre de la avenida del cementerio, por supuesto, en la zona 3, Capitalina, para que usted no se vaya a sorprender el próximo 1 de noviembre con este cierre y que tome vías alternas para evitar el congestionamiento vehicular que esto puede generar. Así es la seguridad que se desea implementar y que se va a implementar para tranquilidad de los visitantes de este cementerio general que ya se está preparando para recibir a la aglomeración de guatemaltecos que llegan precisamente en estos días para poder recordar a los seres que ya se adelantaron, a los seres que ya partieron a la eternidad. Así que es para la tranquilidad de todos los ciudadanos para que puedan ir con normalidad y que no tengan ese temor porque sabemos que también para estos días lamentablemente utilizan algunos lugares como los Campos Santos para realizar ritos satánicos y cualquier tipo de ilícitos o consumir drogas en estos lugares y es precisamente lo que no quieren las autoridades. Claudia, y sabes, también, así como en el caso tuyo, que eres madre de familia, una recomendación también importante que hay que hacer es no perder de vista a los niños, ¿verdad? Por supuesto. En esta aglomeración de personas y tratar de identificarlos con algún carnet por si en algún momento ellos se perdieran, alguna autoridad lo encontrara y pudiera localizar de nueva cuenta a sus padres. Sería una buena recomendación para esta conmemoración, esta tradición del Día de los Santos Bates. Por supuesto, así que a tomarlo en cuenta, padres de familia, para evitar cualquier tipo de accidentes. Continuamos.